El perro de Israel Que no hay otro hombre como él Cuenta la historia de un ligante filisteo Que el pueblo de Israel desafió Se burlaba y decía Que no hay otro hombre como él Se burlaba y decía Que no hay otro hombre como él Salió entonces el campamento 2 Filisteos un paradigma llamado Goliat de Gat Y se paró y dio voces a los escuadrones De Israel diciendo Necesitan todo un ejército Para esta batalla Escojan quien pelee por ustedes Y yo pelearé por los filisteos Resolveremos esto de hombre a hombre Él me vence a mí Nosotros seremos sus esclavos Pero si yo lo mato Ustedes lo serán He desafiado los ejércitos de Israel Desde un hombre que pelea conmigo Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Su arrogancia terminó Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Al gigante derrotó Cuenta la historia de un gigante filisteo Y el pueblo de Israel 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 Se burlaba y decía Que no hay otro hombre como él Se burlaba y decía Que no hay otro hombre como él Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Su arrogancia terminó Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Al gigante derrotó Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Su arrogancia terminó Pero de pronto un joven Al gigante lo enfrentó Con una onda y una piedra Al gigante derrotó Al gigante lo enfrentó 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 ¡Gracias!